No puedes juzgar el final de nada Real Phantanina Sin conocer su contenido Elian Dizo Vinicio La rosca de la mía Ahí voy Los que son humildes con la mano pa' arriba Los que son del ghetto con la mano pa' arriba 100% puro, 100% hermano Ojo al marrano que no me subió la mano Todos los que son humildes mano pa' arriba Todos los que son del ghetto mano pa' arriba 100% puro, 100% hermano Ojo al marrano que no subió la mano Hoy se la dedico con lo que me identifico Los que me siguen desde chico, desde 1900 y pico Volviendo en la tienda con un keki y un tampico Hoy en doblena serie en mi walk más de latín y bizco Compeño en mi sueño de ser un gran panameño Y dejar en alto mi bandera y mi sol y mi río Pero mucho, mucho se oponía Y no veía el día en que todo Panamá supiera de la letra mía Me encantaba todo el mundo y nadie me ponía un gogo Y en menos de un segundo todo el mundo se había ido Con un gran llanto profundo eres el más desconocido Gordo chaparrito el lente y con el párpado caído Me apacó la depresión, la frustración, la confusión Y hasta perdí la dirección y la visión y la misión Pero apunto adoración y mucha fe en mi corazón Nunca me rendí y no caí en la sentación Que me respondan lo que soy Yo soy del gueto Lo juro de corazón Yo soy del gueto Pero no tengo razón Yo soy del gueto Yo soy del gueto Todos los que son humildes, mano pa' arriba Todos los que son del gueto, mano pa' arriba 100% puro, 100% hermano Ojo al marrano que está suyo Uno peso pesado Formaba filas pa' grabar Y en la fila había refugio Cuando me tocaba el rap Por hoy cerramos estudio Me regresaba llorando En un ria bajo veranillo Y en el bus todos decían Ay pobre ese chiquillo Mi chance no llegaba para mi letra soltar Y un hermano me llevó donde podía audicionar El mismo Fonchi Huacani Me dio la verde pa' abusar Y ese día en tortura me grabó Yair Fusa Le di duro al rap Le metí al hip hop No sonaba hat Pero tampoco flash Y un día alguien me dice Hoy te grabo y salto En mi próximo CD era el Coyote Elian Ni en el medio ni al principio Yo no estaba al final Se llamaba la huaracha Y era un bonus track Y así comienza la historia de un lape normal Iván Antonio, Broce, Cordoba, Real, Fantamina, Rap Los que son humildes con la mano pa' arriba Los que son del gueto Con la mano pa' arriba Cien por ciento puro Cien por ciento hermano Ojo al marrano que no me subió Tu mismo perro Todos los que son humildes Mano pa' arriba Todos los que son del gueto Mano pa' arriba Cien por ciento puro Cien por ciento hermano Ojo al marrano que no subió Mira como te borro con letra, oye Camino y mala fe Doble cara y gente cerca Busco gente buena Y busco gente puerca Lantan de amigos con cola como rata Amigos de verdad Y amigos de mi plata Mientras tú produzca Yo también contigo Y con la vaca flaca Fantam ese no es mi amigo Te abandonan y les vale Si no tienes ni un salami Pero todos vuelven Si tú te ganas un Grammy Ya yo he visto esto Y he oído de esto Pero como he visto y he oído También he vivido esto Por eso únicamente Yo le doy mi respeto Adiós a mi familia y a mi gente del gueto Hoy en día estoy bull con una carrera hecha Sigo marcando Sigo abriendo brecha El día de mi fin Solo Dios tiene la fecha Mientras tanto sigo en Factory Comi con mi compañero Hey PrettyBank Vamos con el coro pues Un día lo corres que voy pa' encima Shoot them No me gusta la guerra Pues la guerra es pa' soldados Pero nadie a mí me aterra Ni me agarra mal pegado Todo el que sale me tira Le comprendo el apuro Pues to' que no es mentira Que hay que tirar el alma duro Y que sos pa' pelao Dime que soy agrandao Pero si estoy equivocado Porque me sigue por tu leo Como te la compreao Que sufre lo que me he ganao Trabajo por lo mío No quiero nada regalado Siempre le voy a dar las gracias Papá Dios Por el vivo Por el respiro Ante él me humillo Porque él solo puede enaltecerme Le quiero decir a cada uno de ustedes Que nunca juzguen El final Sin conocer la historia Special request No puedo hablar de mis inicios Sin mencionar a Omar Bellido Me acompañó Rantan de puerta Nos cerraron Y aquí seguimos en la música Y le digo que aquí sigue hermanito Porque Solamente morirás Cuando te olvidemos Y eso nunca va a pasar Ok El click is here